Hola, 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 hola Muy buenas tardes Muy buenas tardes, ahí no te voy a escuchar, hombre ¿Me entiendes? Hoy estamos jugando Algo retro Aló Sí, buenas tardes No me esperan, se te vayáis Hasta luego ¿Qué hueá? ¿Cómo se equivocan este tema a tu teléfono? El día de hoy Estamos jugando, vamos a jugar MEGAMAN, el primero ¡MEGAMAN! ¡Vamos a jugar todas las sagas de MEGAMAN! No, espérate, espérate De la una a la seis Ah, ya Porque las de PlayStation 2 valen callampa, hueá Ya, vamos a jugar MEGAMAN Ya, aquí perdiste Qué buenito Miren, miren Ya, ¿de qué se trata este juego? Estoy ready Yo soy un androide Ya Que tiene un supositorio en la mano Y dispara supositorios cargados, mira Parece limones más que supositorios A ver No, espérate nomás, mira Limón, limón Limón para ti, limón para ti Vete que son limones, hueón Hola, nina, ¿quieres ver un ataque cítrico? Toma Limones para todos Y esa hueá, mira Esa hueá Yo no entiendo cuál es Se supone que todo androide en esta hueá tenía una finalidad Tiene como un boombox ¿Un boombox? ¿Qué es eso? Esa radio que se lleva a los negros en el hombro Ah, sí Esos negros, hueón Por eso Mira, este juego tendría mensajes subliminales Antes de que nosotros nos den Mensajes genocidas y hueá Y xenófobos Pero Megaman es un robot Sí, yo soy un robot Que tiene cara de ser humano Y que tiene un booster OP ¿Ya? Y se supone que yo soy un Maverick Hunter ¿Eric como Terminator? Yo cacho... no, yo soy un Maverick Hunter ¿Ya? ¿Quién es Maverick Hunter? Es un hueón que caza a todos los hueones que se llaman Maverick ¿Y hay algún hueón aquí en la pantalla que se llame Maverick? La pantalla no sé, pero... O sea, que estáis haciendo tiempo extra Sí, estoy haciendo hora extra para... Miren, este árbol... ¿Arbol? ¡Qué bonito el árbol! ¡Oye, está bueno el árbol, cabro, hueón! Harto coleaje, hueón Sí, hueón ¡Mira, una abeja! Me cargan la abeja, la odio Qué chucha, hueón Muérete, 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 hueón ¿Y esas hueás qué son? No sé, pero tienen cara de como te quieren dar un beso, hueón Se merecen ese robotsito de Dragon Ball GT ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡No! Uy, qué pasó Miren, tiene un poquito de abeja ¡Hola, nena! ¡Piu! ¡Oh, qué choro! ¿Qué cosa? ¡El piu! El saltito Es que yo nunca jugué mega ¿No? O sea, sí, pero nunca... O sea, para ti, terminar este juego es algo nuevo Es que yo jugué el uno nomás Y moría mucho, así que me rendí Puchas que el uno es más pelo que la chucha Que los manas mueren por la visión Ya, voy a empezar con la hueá Ya, empecé con la hueá Ya, entonces, mira Y... Es como si hubiese algo adentro ¿Por qué tiene una pantallita verde? Eso es el Power Ranger, hueón Es una pantallita verde O sea, tiene una... un visor verde Son los oclayos de la abeja ¿Oclayos qué se nos...? ¿Pero hueón? Pero los oclayos los tiene al lado, no de frente Miren, ese hueón se murió Ese hueón está hecho para más No se arrende nunca Por lo más exterior Genocía de mierda, hueón Sí, yo creo que... ¿Qué son esos potes, esos luces? Eh, son potes de luz Pero están un poco gruesos Y son rosaditos Parecen centellas ¡Oh, sí! ¡Centellas! Este es el único lado que no tiene inflación, hueón Está siempre a cien, hueón Hueón, es simplemente... Vete que ahí abajo Subió a 150 No, 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 no Me muero Me muero, me muero, me muero Y esas son avispones Sí, avispones del mal ¡Ay, se derrumba! ¡Qué choro! Sí, hueón Oye, si este juego era revolucionario, hueón Todo el mundo que me diga que Mega Man es malo Era el chile barrio ¡No! Todo el mundo que... Que me diga que Mega Man es malo es mentira, hueón No, todo el que diga que Mega Man es malo, hueón Es lo que es mentira Es un saco hueá Es un saco hueá, hueón Mira, tiene como un embudo esa torre allá arriba Mmm... Sí, yo diría que... ¿Qué podría hacer? Eh... No, dejó... No, es una bocina que está hacia abajo ¡Tiu, tiu, tiu, tiu! Esa bocina ¿Esa bocina? Ah, puta que... Qué chacho, hueón Pero hueón, si Mega Man consiguen los poderes de a poco Puta que venga, ¿y por qué? Y lo construyeron a media, hueón ¿No le ponen los poderes al tiro? No, pregúntale al Dr. Yogurt Light ¿Y no te podís subir al auto? Sí, por eso que no sé ¡Wiii! Ahora te voy a conseguir a todas las bellagas del bloque, hueón ¡Hola, nina! ¿Quieres navegar en mi Porsche? Esto venga el auto, hueón Puta, ¿y el otro no chocan? ¿Por qué no chocan? Subete al otro ¿El otro más rápido? Sí Mira Ah, ese es el que cambió Poncho, poncho Okioso No sé El otro muy rápido ¿Una nave? Una nave especial Especial ¿Se le acabó la benzina? ¡Mira tú haciendo pum 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 pum! No entiendo, ¿qué es esa hueá de arriba? Tiene que avanzar más Parece No se habrá brigueado el juego, hueón ¿Qué hueá está pasando acá, hueón? Lucho, diría el experto acá Se supone que esto... Ah, ahí está Ah, ya Me está asustando, hueón Primer video de mega maniquear la carga Parece que tenía que destruirla, hueá No estoy seguro Tenía que destruir los autos Ah, tú déjame decir Está bien bonita tu Nintendo, hueón Sí, hueón, es hermosa Y es de esa amarilla Está limpisita Es amarilla La verdad yo fui criado con un Sega, hueón Mira esas cabinas Ahora, por fin, hueón Ahí sí ¿Y esto es un boss? Sí, eh... Es Bail, Bail, mira Vamos a leer lo que dice, eh Porque creo que tiene un diálogo ¡No! ¡Oye, hueón brutal! ¡Oye, hueón! ¿Qué te creí? ¡Pero pérale, po, hueón! ¡Eso hago! Puta, pero no le hacía ni una cagada, hueón ¿Qué chucha? ¡Está bug! ¡Está bug! ¡Era un lisín! ¡Boku! ¡Levanten las manos! ¿Oye, cagaste? Sí, me mató ¿En serio? Soy una chica eléctrica ¡Oh, nena! ¡You worthless beast! Tu pedazo de metal inútil ¿Creíste que podías derrotarme? ¿No? ¿Creíste que podías derrotarme? ¡No lo sé! Yo tengo... Mira, tiene tetitas por atrás y tienen turbina ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Y esa mina? Es cero, hueón Bueno, es que son robots son asexuados, hueón ¿Entonces es un trabuco? Es un trabuco ¿Tiene gomas? Mira ¿Es trabuco, hueón? Sí, es trabuco ¡Ay, qué es eso! Creo que no soy insuficientemente poderoso para derrotarlo ¡Ugh! X No deberías esperar derrotarlo Él está diseñado para... Es una máquina de guerra ¡Una máquina de guerra! ¡Oh, sí! Recuerda Eh... Tú no tienes... No has perdido tu poder completo aún No sé qué chucha He tomado mucho... Es gramática, please Eh... Si usa solamente las habilidades con las cuales ha sido diseñado ¿Podrás ser más fuerte? No me entiendo Podría ser más fuerte, algo así, ¿no? Eh... Incluso podría ser más poderoso de lo que soy yo ¡Oh! ¡Ay, man! ¡Por favor! ¡Dámelo todo! ¡Cero! ¡Dámelo todo! ¡Pero! 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 Voy a revisar bla 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 Y voy a... Bla 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 ¡Séltate esa hueá por favor! No, no... No me interesa Y no soy mujer, soy un... Soy trabuco ¡Piu! ¡Sordon! ¿Nos vamos ahora? ¿Somos Power Rangers? Sí ¿Y qué es eso? ¿Qué son nuestros numeritos? Son password ¿El Kino? ¿El Kino? ¿Nos ganamos? ¡Chao, jefe! Mira... A ver, pero veamos esto Esto... ¿Qué es eso, weón? Un marisco No, pero... Todo es el sushi logo, sushi ¿Ahí es un pingüino? ¿El de la un pingüino? Sí, el pingüino... ¿Como el de Starbound? El de Starbound son pingüinos alienígenas, weón Ojalá que salgan los videos del Starbound antes de los del Megaman Sí, van a salir antes Este es un elefante ¿Estás seguro? Sí Y este, no sé qué Este es un camarión Un gorila Es un magüino Un pajarillito De hecho se parece a Jaimico Sí Jaimico, claro, es de carne y hueso Y este es un... ¿Como un topo? Armadillo ¿Armadillo y topo? Sí, armadillo No sé, un arcoño, un aso por animalito Un magüillo La huella tierna Bueno, yo creo que deberíamos dejar el copito en el estacante Sí, estamos bien Muchas gracias por ver nuestro primer camión de lo de Megaman X Me está dando miedo esto, weón Ayúdenme Mándenle ayuda ¡Mándenle a Fénix! ¡Mándenle a Fénix! ¡Mándenle a Fénix!